Vamos, abra su Biblia, vamos a tener la lectura en Efesios capítulo 4, desde el versículo 23 al versículo 28. Pastor Cáceres. Ok, dice la palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequeis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Demos gracias al Señor. Padre, gracias por esta tu palabra que ha sido leída. Pedimos que ella traiga el buen discernimiento a nuestras vidas y que haga el efecto en la vida del cielito, del cielote y de cada uno de los que estamos en este lugar. Trae, Dios mío, medicina, sanidad, salvación a través de tu palabra. Amén y Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Ayer comenzamos estudiando la nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo Jesús. Quiere decir, amados hermanos, que cuando venimos a Jesucristo, comenzamos una nueva era, una nueva etapa en nuestra vida, borrón y cuenta nueva. Allá en Israel, cuando los muchachos se van a casar, el día de boda, andan vestidos desde por la mañana hasta que se celebra el matrimonio. Y andan tomándose fotografía por todas las grandes fuentes, están en los grandes parques, tomándose fotografía con sus amigos. Aquello es una gozadera durante todo el día. Y los que se casan en nuestro programa, los hacemos que se vistan en la mañana y andan vestidos. Y les tomamos mucha fotografía en todos los lugares donde vamos llegando. Así es la nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas quedaron atrás. Para la pareja, aquella soledad horrible, que triste y amarga es la soledad. La soledad, amados hermanos, es como una enfermedad. La soledad es terrible. Dios no hizo al hombre para que estuviese solo. Dios hizo todo en pareja. Nos dio los dos ojos, dos manos, dos orejas, dos pies, dos pulmones. El cerebro está dividido en dos hemisferios. Y el corazón en dos lóbulos. Intestino gordo, intestino grueso, intestino delgado. Todo lo tenemos doble. Así el hombre y la mujer. El burro, la burra, el toro, la vaca. Todo en pareja. El Señor quiere que nosotros nos renovemos. Una renovación total. Mira como dice el versículo 23. Estamos en Efesios capítulo 4. Abra su Biblia. Ah, no tengo Biblia en la puerta. No tenía. Ahora sí tienes Biblia en la computadora. Pídale a sus hijos que abran la página. Anote. Agarra un lápiz. Triple W. Ponga W, 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 punto. Ahora escriba. Obra Luz del Mundo. Todo pegado y en minúscula. Obra Luz del Mundo. Luz con Z. Obra Luz del Mundo. Punto. O. R. G. Esa es la página. El portal de la bendición. www.obra Luz del Mundo. Punto. O. R. G. Ahí tienes la Biblia. Allí tienes concordancia. Para buscar cualquier tema. En la concordancia. En la computadora. Sin pagar nada. Tienes una Biblia que no se pone vieja. Tienes una Biblia donde puedes copiar porciones de la palabra de Dios. Y puedes enviársela a tus amigos a cualquier parte. Sin papel. Sin sobre. Sin la molestia de estar haciendo cola. En un teléfono. En un correo. Sin necesidad de perder el tiempo. Escribiendo a mano. Allí tienes todo preparado. La Biblia. La palabra del Señor en tu computadora. Tremendo regalo. Mira como dice Efesios. Capítulo 4. Versículo 23. Dilo conmigo cielito. Renovado. Renovado. En el espíritu. En el espíritu. De vuestra mente. De vuestra mente. Dígale al que está al lado. Renovado. Renovado. En el espíritu. En el espíritu. De vuestra mente. De vuestra mente. Quiere decir que la mente es un espíritu. Oiga. La mente es un espíritu que está en nosotros. La mente. Y el Señor quiere que nosotros nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Ay hermano Puerta. Pero como me puedo renovar en el espíritu de mi mente. Yo puedo renovar la casa. Pintándola. Echándole cemento donde tiene huecos. Donde hay avería. Yo puedo renovar mi ropa. Pintándola de otro color. Pero como puedo yo renovarme en el espíritu de mi mente. Pintándole. Sencillamente. Dejando atrás el pesimismo. Los temores. La incredulidad. Y abrazándote a la palabra del Señor. La Biblia dice. ¿Cuál es su pensamiento dentro de él? Tal es él. Hay personas que maldicen su día. Maldicen a sus hijos. Maldicen su trabajo. Maldicen sus estudios. Maldicen su matrimonio. Maldicen su familia. Maldicen la siembra. Yo creo que esto no me va a dar nada. ¿Estás maldiciendo tu siembra? Yo creo que esa vaca va a malparir. ¿Estás maldiciendo tus animalitos? Yo creo que este sute no va a servir para nada. ¿Lo estás maldiciendo? Háblale positivamente. Piensa en grande. Y habla en grande. Y actúa en grande. Porque nuestro Dios. Es grande. Es grande. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Si antes usted era una señora amargada. Usted era como Doña Mercedes. Que todo le lleve. Y nada le huele. Si antes usted era como Doña Mercedes. Vamos a cambiar el disco. De aquí en adelante. Usted comienza una nueva vida. Con Cristo Jesús. Ese es el propósito de los matutinos. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Le cuento. Había un hombre que tenía más de dos mil demonios metidos adentro. A ese hombre lo llamaban gadareno. Gadareno. Y el hombre vivía en el cementerio. Desenterraba a los muertos. Salía con una pierna de muerto. O el brazo. O la cabeza. Aquí debajo del brazo. Como un balón de fútbol. Corriendo con la cabeza de un muerto. Le despegaba a los miembros. A los cadáveres. Y aquel hombre se deleitaba viviendo en los sepulcros. Lo amarraban con cadena. Lo sujetaban con grillo. ¿Qué pasaba cuando lo amarraban con cadena? Reventaba las cadenas. Y si lo metían detrás de reja. Reventaba los barrotes. Tenía el diablo adentro. Un diablo grande tenía ese hombre metido dentro de él. ¡Ay! Los muchachitos tenían miedo de ir a la escuela. Todo el mundo temblaba delante de gadareno. Un hombre hediondo y con un pedazo de muerto debajo del brazo. Pero un día llegó Jesús a ese lugar de Gadara. Y cuando llegó Jesús, todo el pueblo vino a Jesucristo. Porque Él es la solución de nuestros problemas. Cuando Jesucristo llegó, el pueblo se olvidó de gadareno. Y todos vinieron donde estaba el Salvador del mundo. ¡Ah! Pero entre la multitud que estaba recibiendo grandes milagros. Oyendo la palabra del Creador. Entre la multitud. ¿Quién vino entre la multitud, Maelito? Vino gadareno. Gadareno cayó de rodillas a los pies del Salvador del mundo. Y decía, los demonios que estaban dentro de él, decían, ¿Qué tienes con nosotros? Nazareno, ¿qué tienes con nosotros? Has venido a atormentarnos antes, antes de tiempo. No nos mandes, no nos mandes al infierno. No nos mandes al abismo. No, Jesucristo le preguntó y le dijo, ¿Cómo te llamas? Y los demonios adentro estaban temblando, estaban temblando. Ellos saben que Jesucristo tiene más poder que ellos. Los demonios, los demonios decían, ¡Legión! ¡Legión! Porque somos muchos, muchos, muchos. ¿Sabe lo que es una legión? Una legión son 112 mil, 12 mil, 112 mil demonios. Todos esos estaban metidos. Somos legión porque somos muchos. Jesucristo le dijo, sal de él y no entres más en él. Y el hombre quedó completamente libre. Se fueron los diablos. Volvió a su casa. Se bañó. Se puso blanquito, bien bonito, limpiecito, perfumadito. Se afeitó, se raspó como un cochinito. Cuando le van a sacar la tocineta. Hermano, limpiecito, gadareno. Y gadareno se vino donde estaba el Señor. Ah, pero ya habían corrido al Señor. Ya le habían dicho al Señor, ¡Vete de aquí si llegando matas dos mil cochinos! Los demonios se metieron dentro de los cerros y murieron. Ah, pero el hombre ahora tiene una mente nueva. Él quiere seguir a Jesús. Él quiere andar con Jesús. Y vio a Jesús que ya estaba en la barca. Y empezaba a alejarse. Y él con los brazos levantados. Entró al agua, quizás hasta la cintura. No te vayas Jesús, no te vayas. Quédate con nosotros Jesús, no te vayas. ¿Por qué te vas Jesús? Yo me voy porque aquí no me quieren. Me han dicho que me largue de este lugar. Señor, ¿y quién nos va a dar esa palabra de esperanza? ¿Y quién va a sanar a los enfermos, Señor? Señor, tú vas a hacerlo de aquí en adelante, Gadareno. Ahora tú vas a contarle a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Yo, Señor, yo, tú lo vas a hacer. Pero yo no sé hacerlo, Señor. Señor, yo estoy ahora dentro de ti, Gadareno. Donde quiera que tú vayas, no eres tú el que va a hablar. Es mi espíritu el que va a hablar por tu boca. Ve, Gadareno. Él salió de allí con una mente renovada. Renovado en el poder de la mente. Y eso es lo que hace Jesucristo. No eres tú quien lo hace, sino el Señor. Cuando tú vienes a Cristo, cuando lo aceptas a Él como tu Salvador personal, tú mismo te sorprendes cuando te ves en el espejo. Antes tenías la cara como un policía mal pagado, y ahora sonríes como un payaso. Ahora brincas y saltas como un araguato. Diga conmigo, cielito, ¡Renovado en el espíritu de vuestra mente! Y vestido, ¿de qué debemos vestirnos, cielito? Del nuevo hombre. ¿Y cómo es el nuevo hombre? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vístase del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y santidad de verdad. No es una santidad de hipocresía. No es una santidad de apariencia. Es una santidad de adentro, hacia afuera. Santidad significa apartado para Dios. Ay, yo siempre soñaba con vivir en la presencia de mi Padre Celestial. Y ahora con ustedes aquí en el matutino, yo paso medio día en la presencia de Dios. Y antes estoy allá en la presencia de Dios en mi hogar. Y luego me reúno con los muchachos que sirven aquí de camarógrafo, los muchachos de televisión. Nos reunimos a las seis de la mañana, hasta las siete de la mañana. A esa hora ellos bajan a acomodar las cámaras, pero yo continúo en la presencia del Señor. Y se acaba el matutino y yo salgo de aquí como en el aire, volando, mis amados hermanos, como un águila en la presencia del Señor. Diga conmigo, en su presencia hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Mientras tú meditas en la palabra de Dios, es Dios el que te está inspirando en todo lo que haces, en todo lo que deseas. Es Dios el que pone en ti el querer como el hacer. Métete en la palabra, apréndete versículos de memoria, medita en ellos cada vez que te despiertes, conversa con Dios. Esa es la renovación en el espíritu de la mente. Bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Diga conmigo, cielito, y todo lo que hace, y todo lo que hace, prosperará. Esa es la renovación en el espíritu de la mente. Hoy, después de la última enseñanza, nos vamos a poner la mano aquí en el corazón y vamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Gloria a Dios. 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 El verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya al revestirnos del nuevo hombre, del cual dice la Biblia, creado según Dios, en justicia, en santidad, ya en nosotros, como creyentes, como siervos y siervas del Señor, tenemos que desechar de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, desarraigar toda mentira que se hablaba con nuestro prójimo. Ya no podemos seguir esa vida antigua, porque ya somos renovados, somos nuevas criaturas. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Si usted era una persona antes, que de las diez palabras que usted hablaba, nueve eran mentiras, ya usted no puede estar con mentiras, engañando a su prójimo, engañando a su familia, engañando a su esposa, a su esposo, a sus hijos, recordando que a Dios no lo podemos engañar. Pero nosotros, como siervos del Señor, ya tenemos que desechar todas estas cosas, porque no nos hacen crecer espiritualmente, no nos hacen prosperar en el ministerio, y nos dañan. Mire, cosa terrible es ser una persona mentirosa. Es triste decir, yo en particular conozco personas que de diez, nueve son mentiras, y a veces dicen mentiras sin necesidad. Le voy a poner un ejemplo, me consigo a X persona en el centro, chica, tenía tiempo que no te veía, ¿cómo estás? No, yo estoy bien ahí, trabajando en la obra del Señor. Anda para mi casa para guardarte esto, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, mira, visítame. Bueno, se me ocurre de repente ir a compartir con esa persona, llevarle una palabra para ver si cambia. Resulta que la persona no está de todo lo que me había ofrecido nunca. Hermano, no hay necesidad, por el amor de Dios, eso es feo en un creyente, en un ministro, que las mentiras estén todavía dentro del pueblo de Dios. La Biblia dice que el diablo es padre de toda mentira, y los que dicen mentira también son hijos del diablo. Ya nosotros no somos hijos de Satanás, que el Señor lo reprenda, ya somos hijos de Dios, y pronunciamos por nuestros labios verdad, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, que tengamos credibilidad delante de Dios, y credibilidad delante de los hombres, que es de suma importancia. Así que desechar toda mentira de nosotros, como dice la Biblia, con nuestro prójimo, porque no nos edifican, y no nos dejan cosas buenas. Que Dios les bendiga. Dice el verso número 26, Estamos hablando de la nueva vida en Cristo. Cuando uno baja las aguas, uno dice, muero para el mundo, y vivo para Cristo. El apóstol Pablo dijo, más no vivo yo, vive Cristo en mí. Hay que apartarse de toda ira. De alguna forma u otra, tenemos circunstancias que nos hacen airar, como seres humanos, porque como seres humanos, pues tendemos a que las circunstancias de la vida, pues nosotros nos airamos. Y yo recuerdo, por mí mismo, porque cuando comencé este ministerio, resulta que yo era una persona muy iracunda, y me daba mucha rabia cuando veía que yo estaba cantando en la plataforma, y veía que habían personas que le tiraban piedra a las hermanas que estaban danzando, y veía que habían hermanos que se aprovechaban de las personas, y entonces a mí me daba mucha rabia, y yo me airaba. Pero resulta que entonces, cuando bajaba, yo agarraba a esa persona, como yo era funcionario, y entraba a coscorrones, a palos, y lo llevaba, y no era así. Porque recuerdo un consejo que me dio usted, hermano Puerta, no se me olvida nunca, un testimonio que usted dio ahí en el Aposento Alto, cuando nos reuníamos ahí, todos, juntos, y dijo, mire, en una oportunidad, usted no sabía qué momento estaba viviendo yo, pero usted dijo, mire, en una oportunidad a mí me dio mucha rabia, y le iba a dar unos palazos a un muchacho que entraba al templo y ponía los pies sobre los bancos. Y yo dije, este es el día, si los vuelve a poner, este es el día que yo le voy a dar unos palazos, se los voy a dar. Entonces resulta que cuando usted hasta agarró el palo y todo, estaba contando, la charrasca, la charrasca, agarró la charrasca y le iba a dar el, un charrascazo por la nuca. Y entonces resulta que, que usted creo que oyó una voz que le dijo, pero ya le ha preguntado por qué no monta los pies, entonces usted se detuvo y le dijo, mira chico, por qué tú pones los pies sobre los bancos. Entonces le contestó y le dijo, no, lo que pasa es que a mí nadie me ha dicho que los baje. Entonces, esas son cosas que a veces uno se deja llevar por la ira, porque muchas veces uno ve las cosas y de una vez actúa, porque se deja llevar por la ira. Yo entendí, yo estoy actuando mal, porque yo estoy airándome, pero estoy pecando, ahí entendí este versículo. Yo no estoy preguntando ni los llamo y les doy una respuesta, una pregunta que me dé una respuesta que diga por qué está haciendo esas cosas. Entonces entendí este versículo que usted nos lo dio, airado, pero no pecado, no pequeí. De manera que uno no se puede dejar llevar por la ira que agarre, por cualquier circunstancia, uno como ser humano va a llevar, le va a dar ira, pero lo importante es que se mantenga ahí y no peque para que usted no vaya a ser juzgado por haber pecado sobre esa ira. Usted puede llevar o agarrar su rabia, agarrar ira, pero manténgase que después usted va a tener una respuesta. Y dice, no se ponga el sol vuestro enojo. Si usted tiene una ira o cualquier enojo con el hermano, lo que tiene es que hablar con esa persona que no lo vaya a agarrar el siguiente día enojado porque viene Cristo y se va a quedar. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. 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 Zúmbale, Juanita. Gloria a Dios. Me corresponde el verso 27. Gloria a Dios. Aleluya. Cámbiale el micrófono, dale el otro. Zúmbale, Juanita, con el otro. Vamos a ver. Mándale un garrotazo. Gloria a Dios. Me corresponde el verso 27 donde dice, ni deis lugar al diablo. Estamos estudiando la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y se nos habla que debemos de dejar la mentira, ¿verdad? Ahí se habla de la mentira, que debemos dejar la mentira. El otro verso dice, airaos, pero no pequeis. ¿Verdad? Nos habla de que nosotros debemos dejar la mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué dice que debemos dejar la mentira? El texto que lee dice, ni deis lugar al diablo. Si tú eres una persona que te encarga de decir mentiras, y hay muchas cosas, porque si nos vamos a Gálatas 5.19, dice que manifiestas son la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, brujería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia, homicidio, borrachera. Dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Amén. Y también dice allí en Colosense, capítulo 3, verso 5, deja morir pueblo terrenal en vosotros y enumera una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, nueva criatura es. Pero aquí en Efesio se nos habla que debemos despojarlo de la mentira. ¿Por qué de la mentira? Porque si tú eres una persona que eres cristiana y sigue diciendo mentira, tú le vas a dar lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. Nosotros tenemos la historia ahí de Ananía y Zafira, unos hombres, hombres y mujeres, unos esposos que dijeron mentira. Se les preguntó ¿han vendido en tanto la heredad? Ellos dijeron sí, en tanto la vendimos. ¿Y qué les pasó? Se murieron. Se murieron. ¿Por qué? Porque dijeron mentira, le dieron lugar al diablo. Y nosotros tenemos que despojarnos de eso, porque si no, nosotros le estamos dando lugar al diablo. Y hay muchas cosas, hermano. Por ejemplo, ellos dijeron esa mentira. Quizás hoy no están Ananía y Zafira, ¿verdad? Y no es una heredad. Pero hoy, por ejemplo, yo ayer oía a la hermana Kenia hablar de eso y yo decía, ¿verdad? De repente a nosotros se nos dan a nosotros los pastores, bueno, nosotros los pastores tenemos una ayuda y cada quien sabe cuál es la ayuda que nosotros tenemos. Pero de repente estamos en el mes de la ofrenda misionera y nos dan una ofrenda misionera. Esto es ofrenda misionera, esto no es diezmo, esto es ofrenda misionera, se nos dice, ¿verdad? Y llegamos y cuando venimos aquí no traemos porque de repente es una buena ofrenda misionera, no, esa nosotros nos quedamos calladitos y no la traemos. Y entonces venimos aquí, mire, esto es todo lo que dio la misión tal y entregamos no completo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ahí, robando. Robando, estamos diciendo una mentira. Dándole lugar al diablo. Dándole lugar al diablo y por eso es que hay muchas personas, hermano, que como le dan lugar al diablo hay muchas personas debilitadas y hay muchas maneras de darle lugar al diablo. Cuando tú no te congregas tú le das lugar al diablo. David le dio lugar al diablo porque mandó a su gente a pelear y él se quedó en su casa, ¿verdad? Y ahí pues el enemigo le mandó una mujer, la vio muy bella, muy bonita, la mandó a buscar ¿por qué? Porque estaba en su casa, no estaba en la guerra, no estaba en la pelea. Él tenía que estar allí con su gente, hermano. Claro, de repente si te pasa como la esposa de ese hermano, de ese señor pues que dice que no es creyente pero que esa mujer la que mandó el mensaje que ella es creyente y el esposo no la deja congregar, allí tú tienes razón de congregarte a través de lo matutino pero por ejemplo nosotros la luz del mundo tenemos congregaciones y donde nos congregamos toda la noche de lunes a domingo ¿verdad? Hay misiones o hay otras denominaciones que se sorprenden. En una ocasión nosotros teníamos un hermano que partió con el señor y llega aquella y había, él era de otra organización y entonces pero nosotros era del barrio y fuimos y estuvimos allí y ellos se comentaban ¿cómo hacemos? porque nosotros para venir a hacerle culto todas las noches y me preguntan a mí ¿será que usted se puede encargar de eso? Claro que sí le dijimos el hermano Tello y mi persona nosotros y ustedes todas las noches van a estar aquí todas las noches le podemos hacer culto porque gracias a Dios eso es lo que manda la Biblia que no debemos dejar de congregarnos entonces si tú te dejas de congregar tú le estás dando lugar al diablo tú le das lugar al diablo así que bueno muchas cosas pero bueno Dios nos ha dado eso así que no le demos lugar al diablo porque si tú le das lugar al diablo tú le estás dando cabida por muchas cosas hermano en una ocasión un hermano contó un testimonio que se le murió la esposa y desde ahí la hija se le enfermó y él como era solo con su hija no se congregaba porque la hija se enfermó hasta que un día dijo no ¿y qué estoy haciendo yo? dijo no yo me voy me llevo a mi niña enferma para mi culto y hasta ese día esa niña estuvo enferma porque el día que él decidió irse para el culto ese día Cristo le sanó porque dejó de darle lugar al diablo que el señor lo reprenda que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde en el nombre en el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tremendo desarrollo le está dando el señor a la Juanita yo conozco a Juanita desde que era una tripona hermano esa no hablaba esa era tímida ahora mire se la comió que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Gloria a Dios, pues Me corresponde el verso 28 del capítulo 4 de Efesios Con el cual estamos hablando Dice así El que hurtaba no hurte más Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece necesidad Este texto se dirige especialmente a las personas que Les gusta agarrarse pues lo que no es de ellos Sin embargo hay un texto que me llama la atención que ya se explicó Que es el verso 24 que dice Y vestidos del nuevo hombre según Dios Y la justicia de Dios y la santidad Cuando el hombre fue creado en el principio Dios lo vistió de una santidad pura No conocía el pecado Dios lo hizo de tal manera que el hombre tuviera una comunicación con Dios Cara a cara Cuando cae el nuevo hombre Aquella vestidura se arruina ¿Se arruina en qué? En el pecado Y todo esto que se está explicando aquí De la mentira, del diablo, del robo, del enojo, de todo esto Es producto de una caída del hombre en el Edén Viene Jesús a restaurar las vestiduras del hombre caído Entonces cuando el hombre viene al Señor Dios lo limpia Le hace un hombre nuevo Una nueva manera de pensar De actuar Y de compartir Lo que él tiene con la necesidad Por eso el Señor exhorta aquí Dice El que hurtaba El que estaba arruinado El que había perdido su vestidura Arruinado por el pecado Y está en el nuevo hombre Ya no hurte más ¿Qué es lo que manda el Señor a través de su palabra? Dice Sino que trabaje Haciendo con sus manos Que importante la labor de nuestras manos ¿Verdad? El trabajo Dice que lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece necesidad Yo creo que En la actualidad Y en los tiempos que han pasado Uno de los fenómenos más terribles Que ha pasado el hombre después que cayó Se llama la necesidad Hay necesidad en las cárceles Hay necesidad en los hospitales Hay necesidad en los barrios pobres, marginados En casi todas partes hay necesidad Dios le ha delegado una función a la iglesia Exclusivamente a la iglesia Cuando él dice el que hurtaba Se refiere a la iglesia Y dice que haga lo que es bueno con sus manos Puede hacer cualquier obra de trabajo Puede ser carpintero, herrero, albañil, mecánico Aún el profesional que trabaja También usa sus manos ¿Qué es lo que dice el Señor? Que guarde el dinero y se enriquezca a él Que guarde grandes capitales El que tiene un negocio y aumente sus riquezas Y estafe al pobre No, el Señor dice Haciendo con sus manos lo que es bueno De manera que tenga Para compartir con el que tiene necesidad Si la necesidad es una enfermedad Producida por el pecado La medicina viene siendo la provisión ¿Cuánta alegría satisface a un hogar Que no tiene alimento Y que de repente le llegue la iglesia Dos hermanos con una caja de alimento Hermano, el que la recibe Hace una expresión de alegría Que llora Yo viví la experiencia en una oportunidad Le dije a mi esposa Metiéndome en la palabra Porque la palabra está llena de bendiciones Para el cristiano Dice que el que bendice a Israel Será bendecido Pero a veces bendecimos a Israel Solamente de palabra Pero el que lo bendice monetariamente Recibe mayor bendición Dice la Biblia El que da al pobre a juegas presta Y el bien que ha hecho se le volverá a pagar Eso dice la escritura Y yo le dije a mi esposa Vamos a meternos en estos principios bíblicos Que Dios nos manda como leyes morales Para nosotros De dar, de no robar Empezamos a recoger una finanza De lo poco que ganaba Guardaba algo Guardaba algo Cuando había ya un capital de dinero Le dije a mi esposa Es tiempo de dar eso Resulta que le empezamos a orar a Dios Señor ¿A quién se lo vamos a dar? Un día vimos una necesidad en nuestra vecina Y de verdad había una necesidad de alimento Entonces mi esposa Yo le dije a mi esposa Mira, agarra lo que hay Cómprele una cestica de comida Y se la da Dígale así Esto se lo mandó el Señor Mi esposa compró un mercadito Y la llamó por la cerca Y la llamó Y ella viene Con aquella necesidad No habían comido en el día antes Era una mañana Como a las 10 de la mañana Y mi esposa le pasa Una cajita con comida ¿Qué dijo esa mujer? Con lágrimas en sus ojos Dijo De verdad esto me lo manda el Señor Porque ayer no comimos Antes de acostarnos Ay Dios mío Nos hace falta el gas Todavía no quedaba algo en el recurso Y le dije Saque eso Y se lo da para que compre el gas ¿A dónde está esa mujer hoy día? Sirviéndole al Señor Es lo que Dios manda Y cuando dice la Biblia Que hurtaba No hurte más Ni robe a Dios con sus diezmos Ni robe a Dios con sus ofrendas Ni le quite el tiempo a Dios De congregarse Del matutino De las vigilias Sino que le dé más aún a Dios De lo que Él nos pide Dios no va a ser Dios no es aquel Dios injusto No es injusto Para decirle a usted Que dé de lo que tiene Para que usted se arruine Dice la palabra Hay un texto En el libro de Hechos Capítulo 20 Versículo 35 Que el mismo apóstol Pablo escribió Y dijo Esto os he enseñado Que trabajando así Se debe ayudar A los necesitados Y recordar las palabras Que el Señor Jesús dijo Más bienaventurado Es dar Que recibir Dios nos bendiga Gloria a Dios 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 Arriba Dice la Biblia De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Esas quedaron atrás Allá Lejos Y aquí todas son Hechas nuevas Hombre nuevo En Cristo Jesús Ayer Vimos a nuestro Señor Jesucristo Predicando Desde una barca Se montó en una barca Le pidió a los dueños De la barca Alejen la barca Un poco Que le voy a predicar A esa multitud Alejaron la barca Y ustedes saben Que en el mar El viento sopla Del mar Hacia la tierra Pues ese Ese viento Lleva la palabra Y la multitud Oía cuando Jesucristo Predicaba Desde la barca Estaba predicándole A la multitud Ah pero Terminó de predicar Estamos hablando De Lucas Capítulo 5 Versículo 4 Que pasó Cuando terminó De predicar Ahí está una pregunta Cielito Tú que tienes La Biblia Que pasó Cuando Jesucristo Terminó de predicar Léeme el versículo 4 Cuando terminó Dijo a Simón Boga Mar Adentro Y echad Vuestras redes Para pecar Gloria a Dios Cuando terminó De predicar Le dio Una orden A San Pedro Le dijo Boga Mar Adentro Para pescar Ah pero Si habían estado Toda la noche Y no habían cogido Nada Oiga Toda la noche Y ahora el Señor Lo manda Que haga otra vez Lo que siempre Ha hecho ¿Sabe? Ahí tenemos Los tratados Afuera Y usted Seguramente había repartido Tratados Muchas veces Pero quiero decirle Que esos tratados Que están allí Una orden Del Señor Y si usted lo hace Va a tener Una pesca milagrosa Estamos hablando Aquí De una pesca Milagrosa Jesucristo Le dio Una orden A Pedro Cuando Él Terminó De predicar ¿Cómo fue Que le dijo A Pedro Maelito? Boga Mar Adentro Y echar Las redes Para pescar Boga Mar Adentro Boga Atréve Dale Para adelante Dale Para adelante Pedro Vuelve a hacer Lo que siempre Estuviste Haciendo Durante Toda la noche Oiga Versículo Cinco Respondiendo Simón Le dijo ¿Cómo le dijo Pedro A nuestro Salvador? Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pecado Mas en tu Palabra Echaré La red Ahora usted Va a llevar Esos tratados En el nombre Del Señor Usted Había repartido Tratado Por cuenta Suya Pero ahora Va por orden Del Señor Ay, ay, ay Cielito Prepárese Que vamos A ver Pescas Milagrosas Amén Esta es una Orden Del Señor Mis hermanos ¿Lo crees Cielito? Amén Amén La palabra Del Señor Dice así Y habiendo Echado Encerrado Un gran Cantidad De peces Y su red Se rompía El hermano Puerta Habla De la Pesca Milagrosa De verdad Era un Milagro Frente a Esta tremenda Escasez Que tenía Encontramos Un Pedro A lo mejor Desanimado Encontramos Un Pedro Que ya a lo mejor No quería Pescar Porque pasaron Toda la noche Pescando Y no sacaron Nada Pero que importante Queridos hermanos Y que importante Iglesia Y hermanos Que nos escuchen No ven Hacer las cosas En el nombre Del Señor Cuando el Señor Se monta En la embarcación De Pedro Comienzan las cosas A cambiar En la embarcación De Pedro Comienzan las cosas A cambiar En Pedro En primer lugar Amados hermanos Tenemos que hacer La obra del Señor Y la obra del Señor Que el Señor Nos ha mandado Es anunciar El Evangelio Predicar La palabra Del Señor Vemos a Cristo Que en primer lugar Predicó A la gente Que estaba ahí Hizo la obra Que tenía que hacer Y después Condujo a Pedro A las profundidades Del mar Y cuando estaban En las profundidades Del mar Le dijo Echa la red Pedro respondió Toda la noche Hemos pescado Pero en tu nombre En tu palabra Amados hermanos Entienda que la palabra De Dios Tiene poder La palabra de Cristo Tiene poder Cristo nos ha dado Una palabra Amados hermanos De poder Que debemos usarla En todos los aspectos Amados hermanos De nuestra vida En todas nuestras necesidades Use la palabra de Dios Que las puertas Se van a abrir Las bendiciones Se van a abrir Cuando estaba En una vigilia Amados hermanos Fin de año Dios me dijo Voy a abrir Un portón de bendición Para la misión 30 Yo creo Esa palabra de Dios Y estamos viendo La bendición Estamos viendo Pesca milagrosa Estamos viendo Que Dios Está abriendo Esas puertas Grandes Bendito sea El nombre Nuestro Dios Agárrate Esa palabra Del Señor Y haz conforme Del Señor Te ha dicho Y habrá bendición Para tu vida Que Dios te bendiga Y que el Señor Te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A mi me toca Por acá El versículo 7 Dice de esta manera Entonces se hicieron Señas A los compañeros Que estaban En la otra barca Para que viniese Y ayudarles Y vinieron Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se hundía Bueno Gloria al Señor Podemos ver acá hermano Cuando nosotros Oímos la voz de Dios Obedecemos al Señor Abrimos aquella puerta De bendición Verá Para el Señor El Señor Va a ser nuestro ayudador El Señor Es el que nos va A ayudar allí Vemos acá Pedro En una oportunidad Quiso escatimarse Pero Obedeció A la voz del Señor Y echó allí Aquella Aquella red Y fue tanto La multitud Que imagínense Que sacaron Una gran cantidad Una gran cantidad Pero que pasó Se dejó ayudar Del Señor Obedeció La voz Así ministro Así Pueblo del Señor Obrero del Señor A donde Dios Te ha llamado Para que le obedezca Para que le honre Honre a Dios Que Él sabe honrarte Él va a saber Recompensarte La obra Que tú hagas de Él Es muy importante Imagínense Fue tanto Que tuvieron que llamar A otros Para que viniera A ayudarle Porque se hundía La barca Era mucho Esa gran cantidad De pescado Que habían sacado Entonces Es una gran bendición No No te intimides Honre a Dios Lo primeramente Obedezca a Dios Honre a Dios Obedezca El llamado Y vas a tener Tu ministerio Será extendido Grandemente Que vas a ver Que vas a ver La recompensa De Dios Que te va a dar A ti Cuando tú veas Otros Que vienen Atrás de ti Fluyendo Con esa bendición Como un instrumento Que Dios Te ha escogido Así que adelante Es muy importante También Vemos acá Que llamaron Aquella ayuda Que esa ayuda Que Dios Está preparando Sea un hombre Que corra Para la bendición De Dios Y entre todo Haremos un trabajo Grande para el Señor En este día De acá De estos matutinos Dios te está dando Una palabra De bendición Para la gloria Y la honra De Dios Aquel que te va pasando Por algún problemita No oiga No te intimides Oiga la voz de Dios Venga oiga la voz de Dios Dele lugar al Señor Y vas a tener Grandes éxitos Grandes bendiciones Así como Tuvo allí Pedro Mire después Bueno Vamos a ver Que le pasó Más adelante Pedro ¿Verdad? Pero es importante Que corramos firme Y que corramos En obediencia Para esta bendición Así usted Donde está allí Que hay Que yo quiero llegar Que no Aquí está la bendición Desde acá De estos matutinos Se está dando Esta preciosa bendición Que Dios Ha puesto Para toda la multitud Y para toda la tierra Dios nos bendiga Y Dios nos guarde Gloria a Dios 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 Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate de mí Señor Porque soy hombre pecador Bendito sea el nombre del Señor Bueno Vemos esta Esta gran enseñanza Que nos da aquí Nuestro hermano Pedro La actitud que tomó Nuestro hermano Pedro Una actitud de señal De humillación A leer de él Hasta cuando Cuando él llegó Y se dio de cuenta Esos milagros Ese milagro que Dios hizo ¿Por qué un milagro? ¿Por qué una señal? Porque toda la noche pescando Como decían mis pastores Los pastores anteriores Toda la noche pescando Y no pescaron nada Pero ¿Qué pasó? Una palabra clave Que le dijo el Señor Vogue mar adentro Vogue mar adentro Pedro ¿Qué pasó cuando el Señor Dice vogue mar adentro? El Señor nos está diciendo En esta mañana Nosotros voguemos mar adentro Si usted ve su ministerio estancado Usted ve su ministerio Que no está fluyendo como tal Usted ve su vida No está fluyendo como tal Vogue mar adentro Métase más al Señor ¿Por qué no podía pescar? Porque estaban en la orilla Cuando estamos en la orilla La orilla representa Que está pegado a tierra Lo terrenal Estamos pegados a lo terrenal El Señor nos dice Que nos profundicemos Nos metamos más con el Señor Vogue mar adentro Para que podamos ver La bendición del Señor Bendito sea el nombre del Señor Cuando Pedro vio Esta gran señal Este gran prodigio Dicele a que Pedro Se humilló Tomó la actitud de humillación Se postuló entre los pies de Jesús Usted cuando vea Esos milagros Esos prodigios En las campañas Cerca de su hogar Cerca de su casa Humillense ante a Jesús Cuando vea esos milagros Los enfermos sanarse Humillense ante a Jesús Que Dios lo está esperando Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Que Dios le bendiga El verso 9 dice Porque por la pesca Que había hecho El temor Se había apoderado de él Y de todos Y de todos Lo que con él Estaban Aquí vemos a Pedro Aquí vemos a Simón Asombrado Del milagro Que el Señor Había hecho Él obedeció A la palabra del Señor Cuando el Señor le dice Vogue mar adentro Tira tus redes Y él obedeció Aunque toda la noche La pasó pescando Y no pudo lograr nada No pudo producir nada En ese momento Con esa palabra Que el Señor le da Él hace Obediencia Tira las redes Y cuando las está sacando Ve que casi Se le están rompiendo Y llama Y llama A los que están También alrededor Para que lo ayuden Hermano Que sorprendente Es que en medio De la obediencia Dios nos sorprende En medio de la obediencia Dios nos habla Para que nosotros Obedezcamos a su palabra Y en medio de la obediencia Nos sorprende Fíjese Hay personas Por lo menos En los matutinos Dicen Yo voy a ir al matutino Hasta las 10 Yo hasta las 10 Voy a ir Lo propuso en su corazón Pero Dios dice Vogue mar adentro Quédate hasta que termine A esas personas Que por lo menos En esta mañana Y los que hoy en adelante Propongan en su corazón Quedarse Hasta el final del matutino Dios lo va a sorprender De una manera grande Y sobrenatural Aleluya Gloria a Dios 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 Agarra esa palabra profética Agarra esa palabra profética Agárrala 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 Yo me agarro Yo me agarro Yo me agarro Agárrala Los que están en sus hogares Agárrala No me cambie el dial Manténgase en la bendición de Dios Amén Gloria Señor De una manera sobrenatural Usted propuso en su corazón Llegar a este lugar Agarra la bendición Hasta el final Siempre Escucha Le mando puertas Que le preguntan A los hermanos En la entrevista Mire Démele un consejo A aquellas personas Que ponen el matutino Pero lo serruchan Lo ponen chucuto A esas personas Quiero llegar A través de este medio A decirle Que agarre la bendición Completa Que no se coma la torta A media Agárrala completa Que la bendición Es para usted Dios no quiere bendiciones Mocha Chucuta Para su vida Dios quiere que usted Sea bendecido En todos los aspectos Que usted sea bendecido Sea prosperado Sea de las personas Sobresalientes en el trabajo Ay que tengo que ir A trabajar de aquí Usted sale con un rostro Resplandeciente Usted va a llegar A su trabajo De una manera diferente De una manera distinta El jefe de su trabajo Lo va a ver Como una persona especial Porque usted Las primeras horas De la mañana Se las entrega Al Señor En el matutino Aquí en este lugar Usted quiere ser De las personas Como Pedro Que se asombró Que el temor Lo invadió Vos quemar adentro No se quede en la orilla No llegue a media Llega hasta donde El Señor quiere Que Dios les bendiga Y que Dios les guarde Tremenda palabra Hermano Lester Tremenda palabra La gloria es del Señor Tremenda palabra Tremenda palabra Tremenda palabra No te quedes en la orilla Que en la orilla Lo que hay son Piedras En la orilla Lo que hay son Esas bromitas así Yo no sé Como se llama Sangrejo Corroncho Esa broma así feo Que tiene la boca Aquí abajo La boca aquí abajo Ni siquiera la boca aquí Una broma así Que parece una piedra Color de piedra Pero métete Métete con el Señor Métete Métete completo Que tienes que ir Para el trabajo Vete para el trabajo Pero llévate El matutino En el telefonito No lo cambies Y se está desgastando Lo vuelves a cargar Pero que el matutino No lo serruche Dios te bendiga No estamos hablando De religión Estamos hablando Del salvador Del mundo El rey de reyes El señor de señores El hijo de Dios Jesucristo El que nació Por obra y gracia Del Espíritu Santo El que dio su sangre Por mis pecados En la cruz del Calvario Coronado con espinas Clavadas las manos Los pies Le desfiguraron El rostro A puñetazo Y traspasaron El costado Bañado con su propia sangre Pero orando Por nosotros Los pecadores Abra los brazos Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Perdona a los padres Perdona a los padres Porque no saben Lo que hacen Porque no saben Lo que hacen Y ahora póngase La mano derecha Sobre el corazón Inclina tu cabeza Conmigo Y cierra Si no va manejando Cierre los ojos Cierre Si va manejando Deje los ojos abiertos Agarra ese corazón De piedra Ese corazón Pecaminoso Y vamos a hablar Con Dios Orar es hablar Con Dios No te avergüences De Jesucristo El hijo de Dios Y ahora Ora conmigo Y ora fuerte Diga conmigo Dios mío Dios mío En este momento En este momento He oído tu palabra He oído tu palabra Y humilde como un niño Y humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Perdóname Señor Perdóname Señor Por haber vivido Por haber vivido En la orilla En la orilla Con el agua en los tobillos Con el agua en los tobillos O en las rodillas O en las rodillas O en la cintura O en la cintura Ayúdame a sumergirme Ayúdame a sumergirme En tu presencia en tu presencia, Señor Jesús, me confieso pecador, yo soy un pecador, he desobedecido a tu palabra, no he honrado a mis padres, muchas veces he mentido, he aparentado lo que no soy, he aparentado, he sido orgulloso, soberbio, altivo, me he creído mejor que los demás, pero en este momento, yo vengo arrepentido, a pedirte perdón, y así como Pedro, me humillo Jesús, a tus pies, confieso mis pecados, y te pido perdón, tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo, a buscar y salvar, lo que se había perdido, lo que se había perdido, yo estaba perdido, tú me has encontrado, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón, para recibirte a ti, bienvenido Jesús, entra en mi corazón, quédate en mi corazón, para siempre, lava todos mis pecados, con tu sangre, y escribe mi nombre, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, Señor Jesús, yo te recibo, yo te recibo, como mi único salvador, como mi único salvador, Dios mío, Dios mío, recíbeme como tú, recíbeme como tú, sé tú mi padre, sé tú mi padre, para siempre, para siempre, injértame, 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 en la familia de Dios, en la familia de Dios, y dame el gozo de la salva, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, ahora pertenezco, a la familia de Dios, soy salvo, tengo la vida eterna, y cuando yo muera, vendrán los ángeles de Dios, vendrán los ángeles de Dios, para llevar mi alma, a la patria celestial, soy de Cristo, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, de todo el que quiere, de todo el que quiere, salva a mi familia, salva a mi familia, salva a mis amigos, salva a mis amigos, salva a mis amigos, te lo pido Padre mío, te lo pido Padre mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, y te doy gracias, amén, y amén.